Story time de la novia que se entera de la infidelidad más loca y perversa que tú y yo hemos escuchado, amiga. Solo a los pocos meses de haberse mudado con su novio, sucede todo esto. Y es que cuando creías que una story time no te podía traumar más que el otro, amiga, yo te vengo a decir que este te va a dejar trastornada. Me lo contaron a mí y aquí yo no voy a ser la única traumada. Tú te unes a este club. Esta es la historia de Donatello y Donatello que se conocieron hace cinco años. En una reunión que tuvieron con amigos en común, porque amigas, cabe destacar, que los dos son personas muy atléticas. De hecho, Donatello es atleta profesional. No vamos a dar más información porque me pidieron que fuera muy discreta con esto. La fiesta en donde se conocen dice que solo intercambiaron sus números de teléfono, pero que realmente de ahí no pasó mucho. Se empezaron a seguir en Instagram, que a ella le pareció guapo, pero no hizo nada más porque ella iba saliendo de una relación y pues necesitaba tiempo para sanar. Así pasaron dos años en donde de repente intercambiaban uno que otro saludo por Instagram, se contestaban mensajes. Dice que ella pues simplemente le gustaba de vista, o sea, no tenía más interés en él. Pero que algo que le gustaba de él es que se veía que era un chico muy de familia, siempre ponía fotografías con sus papás, con su hermana en viajes. Y ella decía pues que se veía que tenía una buena relación Donatello con su familia. Eso le llamó la atención. Dos años después vuelven a coincidir en una reunión igual con sus amigos. Y ahí es cuando Donatello demuestra más interés en ella, se acerca, platican y le invita a salir. Y dice Donatello que empezaron a platicar mucho sobre el tema del deporte, de que ella ya no siguió en nada de esto, porque pues aquí en México es complicado, ¿verdad? Y necesitas una buena solvencia como para poder seguir adelante. Cosa que ella no tenía, así que siguió con su carrera universitaria, se graduó, empezó a trabajar en áreas de ventas. Al contrario de Donatello, que él sí siguió en todo el área de deporte, pues sus trabajos ya eran bastante diferentes, pero se entendían bien en este tema, pues de cómo era el sistema de deporte, de lo que él hacía, de cómo él vivía. Y por las mismas diferencias en su trabajo, Donatella siempre estaba viajando. Ella tenía un trabajo que pues le hacía moverse bastante de la ciudad. Ambos son de la Ciudad de México. A diferencia de Donatello, que por sus entrenamientos y la base en donde él tiene que entrenar, está en Ciudad de México. Entonces él realmente no viajaba mucho y no tenía tanta posibilidad de viajar. O sea, él siempre está en Ciudad de México. Donatella y Donatello empiezan a salir, se llevan bien, ven que la química entre los dos es buena. Y como al mes de que están saliendo, Donatello se le declara a Donatella. Por ahí de los tres meses de relación, Donatello le dice que le quiere presentar a su familia en el día de su cumpleaños, porque ya estaba a punto de ser su cumpleaños. Pues él creyó que era como el mejor momento para formalizar más la relación. Y en estos story times nos han mal acostumbrado de que las suegras han sido casi siempre las malas. Pero en esta ocasión, amigas, no fue así. Dice Donatella que su suegra y su suegro fueron muy lindos con ella desde que la vieron, la conocieron, que fueron demasiado hospedadores, buena gente. Que a la única que sintió un poco como más rara, un poquito más reservada, fue a su hermana. Pero que ella dijo, ok, o sea, pues es su hermana menor, seguramente es celosa con él. Y que ella le preguntó, oye, ¿y tu hermana es celosa, verdad? Y que él le dijo, sí, un poco como que siempre se encela cuando yo traía novias y así. Pero pues ya tiene mucho que yo no traigo a nadie. Y pues yo creo que simplemente se preocupa, ¿no? Entonces que ella dijo, ah, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ni me voy a enfrascar, ver cómo me trata ella. Porque dice que Donatella fue 100% ella, o sea, que ella llegó, saludó, platicó, o sea, que ella estuvo muy, muy normal. A pesar de las malas caras que le hacía la hermana menor y la mejor amiga de la hermana menor que también estaba en esta reunión. Y de quien Donatella se quedó como, mmm, como con una espinita porque vio que la mejor amiga de la hermana era como muy confianzuda. De esas veces que llegan, lo abrazan y lo tratan como casi, casi como si fueran ellos dos, los hermanos. A la hermana de Donatella la llamaremos Cuquita. Y a su amiga, Conchita. Entonces tenemos a Cuquita y a Conchita toda la reunión viendo a Donatella, como que hablando de ella, estudiándola. Y en ese momento dice Donatella que ella dijo, aquí hay algo raro, ¿verdad? Con esta amiguita y voy a parar mis antenas. Dice que cuando ella regresa a su casa, se mete a Instagram, empieza a revisar el Instagram de Donatello y que se da cuenta que en todas las fotos, obviamente tiene likes de su familia, de su hermana, pero también de Conchita, la amiga de su hermana. Dice Donatella que ella no se aguantó y que por la noche le preguntó a Donatello y le dijo, oye, te quiero hacer una pregunta, quiero saber si alguna vez, no sé, has tenido algo con Conchita o alguna vez se te ha declarado, porque pues es muy común, ¿no? Que la mejor amiga de la hermana chiquita se enamora del hermano mayor y le dijo, no, ¿cómo crees? Obviamente no, ella es la mejor amiga de mi hermana, es como si fuera otra hermana menor, o sea, no, nada que ver. Y pues que él lo negó todo, ¿no? O sea, que él dijo que ahí no había absolutamente nada. Y dice Donatella que se quedó relativamente tranquila con esa respuesta, pero que como que algo no le cuadraba. Donatella empezó a ir más seguido a casa de Donatello porque le invitaban mucho que a comer, que a cenar, que a un fin de semana con la familia. Y ella pensaba que entre más Cuquita y ellas se fueran conociendo, pues mejor se iban a llevar. Pero se dio cuenta que conforme pasaba el tiempo, como que Cuquita se ponía mucho más hostil, al punto que en una ocasión dice que estaban en un restaurante y que Donatella pregunta que qué era un platillo que todos estaban pidiendo y que ella la volteaba y le dice ay, ¿en serio no sabes? Y que su mamá se le queda viendo y le dijo como oye, cálmate. O sea, muy groserita la Cuquita. Un par de meses después, Cuquita se graduó de la universidad e iba a tener un viaje de graduación al cual también iba a ir la amiga de Cuquita porque estudiaban la misma carrera. Y Donatello le dice a Donatella oye, ¿qué crees? Voy a ir al viaje de graduación de mi hermana. Ella se queda como como porque si tú no eres el graduado, tú nunca sales de viaje. Y que él le dijo pues es que esa fue la condición que le pusieron mis papás a mi hermana para que ella pudiera ir a su viaje de graduación. O sea, digamos que los papás eran como muy sobreprotectores con su hija. Y que Donatella le dijo pero a ese viaje también va a ir Conchita, ¿no? La amiga. Y que él le dijo pues sí, pero pues deja de hacerte ideas porque pues ya te dije yo que no tengo nada con ella y así, ¿no? Aunque Donatella no estaba tranquila con esa respuesta porque ella sentía que realmente había algo más. Total, que Donatello tiene que ir al viaje de graduación de la hermana. Y dice Donatella que ella durante esos días pues sí se sintió bastante incómoda porque no solo pues estaba en ese viaje con la hermana y con su amiga sino que él no le contestaba casi mensajes. O sea, se desaparecía casi que todo el día. Ya en la noche cuando le contestaba le decía ay, perdón, es que estuvimos en este tour haciendo esto pero que ella se quedaba como de a ver cómo no me puede contestar y se la pasa subiendo fotos a Instagram porque dice que estaban subiendo muchas fotos a Instagram. La pasaban pues haciendo post del viaje que estaban haciendo. La amiga se la pasaba contestándole, poniéndoles comentarios a los dos. Entonces Donatella realmente la estaba pasando mal porque dijo como que, o sea, esto está raro. ¿Cómo es que él no me habla, no me contesta mensajes? Está ahí pues con esta chava. Ahora justo por esta temporada coincidió que Donatello se estaba independizando de su casa. Empezó a rentar un departamento y estaba mudando todas sus cosas a ese departamento. Cuando él vuelve del viaje de graduación con su hermana regresan un día por la madrugada pero regresan un día antes de lo previsto. A todo esto Donatella tenía llaves de ese departamento porque estos días que él no había estado había ido todos los días a darle de comer al gatito de Donatello. Entonces ellos llegan un día en la madrugada no le avisan a Donatella y al día siguiente Donatella llega por la mañana a alimentar al gato. ¿Qué es lo que se encuentra? Pues obviamente a Donatello a Cuquita y a Conchita. Ellos muy en la familia feliz desayunando en casa en el comedor y hasta ese momento Donatello no le había avisado a Donatella que él ya había llegado que ella estaba en su casa. Obviamente que llega Donatella los ve a todos ahí en la mesa y dice que ella se siente súper incómoda que entre y que se queda como que hola no sabía que estaban aquí que Donatello le dice ay hola amor ¿cómo estás? pásate estamos desayunando y ella se quedó como de ok ¿cuándo llegaron? ¿a qué hora llegaron? y que la hermana le dice ah pues llegamos en la madrugada ¿no te avisó? dice que lo dijo en un tono así como cizañosa como que no tienen comunicación y dice Donatella que eso fue lo que ella realmente le enojó muchísimo en ese momento porque dijo pues no realmente no tuvimos comunicación él no me dijo nada bueno que cuando la hermana hace estos comentarios Donatella la voltea a ver así como oye pues cálmate no seas grosera y dice Donatella que de puro coraje ella dijo ah no no me quedo a comer muchas gracias tengo prisa solamente venía a darle de comer al gato pero bueno ya veo que están aquí ya me voy Donatella le dijo no amor espérate te contamos cómo nos fue te hago rápido algo de desayunar y todo y que ella dijo no gracias ya me voy voy a trabajar nos vemos al rato luego hablamos ahí me mandas mensaje que cuando eso pasó la amiga de la hermana se quedó como nada más se le quedaba viendo de arriba abajo y que solamente la barría ella dijo no yo no tengo por qué estar aguantando estas cosas yo me largo de aquí y tal cual fue lo que hizo se fue a su trabajo pero dice que se fue súper enojado que en ese momento apagó su teléfono porque dijo no quiero que me mande mensaje no quiero que me diga absolutamente nada porque sabía que si en ese momento hablaba con él lo único que iba a hacer ella era despotricada ese día por la noche que revisó su teléfono obviamente tenía miles de mensajes de parte de Donatello y dice que ya con el coraje un poquito más abajo le empezó a contestar y le dijo mira la verdad si me sentí mal siento que tu hermana ha sido innecesariamente grosera conmigo creo que es muy obvio que su amiga quiere contigo y que pues ella le está ayudando y que aparte de todo tú no le pones un alto estuviste con ellas de viaje pasaste tiempo con ella yo no sé qué pasó nunca me contestaste y Donatello le dijo que por favor confiara en él que no desconfiara que por favor lo entendiera que él casi no salía de vacaciones pues por lo que él practicaba que simplemente se había distraído se había relajado mucho que él había estado con su hermana que no tenía de qué preocuparse total que arreglaron ese problema y ella le creyó y dijo bueno voy a darle el beneficio de la duda realmente yo no tengo nada como una evidencia clara como para desconfiar de él y siguió todo normal como a los dos meses de este suceso Donatello le empieza a insinuar a Donatella que por qué no se iban a vivir juntos que por qué no se mudaba él con ella que estaría súper padre pues que empezaran a probar esta siguiente etapa en su relación y ella se empezó a cuestionar como que pues no suena mal o sea dice que pues a ella le gustaba la relación que tenían para este punto ella estaba obviamente súper enamorada lo amaba demasiado y dijo pues sí por qué no ¿verdad? después como de pensarlo un mesecito dice que aceptó y que le dijo pues sí yo creo que estaría bien que empecemos pues a pensar en nuestro futuro juntos e iniciaron los planes de mudanza a todo esto dice que los papás de Donatello estaban muy contentos o sea que siempre que los veía y todo eran súper lindos con ella y que le decían que estaban muy contentos pues de que su hijo tuviera a una mujer como ella a su lado total se mudan juntos y por supuesto la única que jamás mostró alguna emoción o algo sobre esto fue su hermana a todo esto dice a Donatello que sí se empezó a dar cuenta que la relación entre ellos dos era un poquito tóxica porque dice que de repente veía mensajes entre su hermana y él cuando de repente tenían alguna pelea o algo pues él le contaba a la hermana de ay ¿qué crees? que nos peleamos pasó esto pues que ella se quedaba como que ¿por qué le cuentas eso a tu hermana? o sea ¿qué le dijo? o sea que Donatello le dijo oye yo siento que de por sí a tu hermana no le caigo bien y luego tú le cuentas cuando nos peleamos siento que eso hace que me odie todavía más y que él le dijo no pues discúlpame es que pues no sé siempre ha sido mi confidente y todo pero pues tienes razón ya no le voy a contar y todo hasta eso dice Donatello que Donatello siempre fue muy accesible cuando se trataba de a ver esto me está molestando y que él intentaba cambiarlo entonces pues hasta eso Donatello le echaba ganas ¿verdad? o sea ponía de su parte como para cambiar esas cosas que le molestaban justo en el mes de cumpleaños de Donatello Donatello tiene que hacer un viaje de trabajo a Guadalajara e iba a regresar dos días después del cumpleaños de Donatello ella había estado intentando cambiar la fecha para poder estar con él en la ciudad pero dice que no había podido habló con él dice que se pusieron de acuerdo y que le dijo que no había problema que pues festejaban cuando ella regresara y ya que ella regresara hacían una comida familiar en el departamento de Donatello y Donatello una vez estando ella en el viaje de trabajo platica con su jefe con quien se encontró en Guadalajara de que pues era el cumpleaños de su pareja que pues ella quería ver si podían adelantar una junta muy importante que ella tenía dos días después para que fuera antes y ella pudiera regresar antes y que le dijeron que sí que sin problema que por supuesto entonces ella dijo ah entonces lo que voy a hacer va a ser una cena sorpresa para Donatello pero como no le había avisado a la familia dijo pues esta cena va a ser para él y para mí porque pues ese día Donatello no iba a hacer nada iba a estar en su entrenamiento iba a regresar y pues listo lo que ella quería era que él no estuviera solo el día de su cumpleaños lo que hizo ella fue viajar ese día del cumpleaños por la tarde para regresar por Donatello y llevarlo a cenar y pues hacer algo el día de su cumpleaños dice ella que organizó todo a la distancia el restaurante que los dos llevaban tiempo queriendo visitar incluso dice que antes de tomar su vuelo se fue a una plaza en Guadalajara a comprar el regalo de Donatello para que ella simplemente llegara directo a celebrar y festejar con el caerle de sorpresa en la casa llega Donatello a Ciudad de México se va directo a su departamento en donde por la hora Donatello ya tendría que estar en la casa en cuanto llega al departamento se da cuenta que hay personas adentro de su departamento y ella dijo ¿será que Donatello invitó a alguien para festejar el cumpleaños? y no me avisó no me quiso hacer sentir mal entra ella sigilosa porque tenía una sorpresa entre manos realmente ella quería que su sorpresa funcionara entrar con la caja de regalos que tenía y dice que en cuanto entra en la sala ve una sudadera que inmediatamente reconoció que dio dos pasos hacia su comedor y vio ropa interior de mujer tirada en el piso de su comedor y dijo esta sí yo no la reconozco porque no es mía entonces que en ese momento en su cabeza porque ella reconoció de quién era la sudadera de la sala dijo esta desgraciada vino a nuestra casa aprovechar como si esto fuera un hotel porque ella ya sabía de quién se trataba esa sudadera entonces dice que en eso va corre al cuarto porque evidentemente venían ruidos del cuarto y dijo ahorita me corro a esta abre la puerta de su recámara y amigas esto ni tú te lo esperas ni yo me lo esperaba estaba nada más y nada menos que Donatello y quién creen y quién creen que estaba con Donatello a que no te lo esperas con la mejor amiga de su hermana no una compañera de trabajo no alguien de donde él entrenaba Donatello estaba nada más y nada menos que con su hermana su propia hermana si yo me traumé nos traumamos todas el inf*** el chat amigas amigas tiro mi micrófono me retiro amiga así como lo oyes no estaban haciendo una pijamada de hermanos qué más te puedo decir desde todos los escenarios posibles este era el que Donatello menos se esperaba dice que en ese momento miren que no sintió feo que no se impactó sino que realmente lo que sintió fue asco o sea que se quedó impactado o sea que se quedó como en shock por unos 5 segundos que se sintieron como un minuto y que lo que hizo en ese momento fue darse la vuelta e irse y que cuando ella se iba o sea que no supo cómo reaccionar que en ese momento en que ella se iba rápido Donatello fue corriendo hacia ella y le dijo no 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 es lo que tú estabas pensando de verdad déjame te lo explicó todo y que ella se quedó como qué carajos me vas a explicar o sea acabo de ver esto y que le dijo no 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 por favor o sea pero que él empezó como a rogarle como si le diera miedo que fuera a hablar o sea que ella siente lo que ellos dos sintieron en ese momento fue miedo tal cual que Donatello no la dejaba salir del departamento o sea que le dijo no 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 te puedes ir por favor vamos a aclarar esto por favor no vayas a decir nada por favor o sea nadie se puede enterar que en eso su hermana sale o sea que ella se quedó muda o sea que ella no dijo nada o sea que se quedó como qué carajo es esto o sea que en qué cabeza o sea desde cuándo cómo pasó por qué sale la hermana y que nada más se le queda viendo o sea que no dijo nada que le dijo que por favor no fuera a decir nada o sea que eso fue lo único que dijo que le dijo por favor no vayas a decirle nada a nadie a mis papás menos ellos no saben y que ellos o sea Donatello se sacó muchísimo de onda o sea que si fue como qué carajo o sea después de unos minutos dice Donatello que le empezó a caer el 20 o sea que se quedó ahí sentada y que se quedó como procesando las cosas y que Donatello le dijo te voy a explicar todo pero por favor tienes que prometerme que no vas a decir nada y que ella dijo ok o sea no voy a decir nada pero fue cuando se empezó a sentir mal traicionada que se le revolvió la panza y que se quedó como no puedo creerlo o sea todo este tiempo y que volteó a ver al hermano y le dijo fuiste mala onda y todo cuando en realidad no era por tu amiga que tú estabas así o sea tú estabas así por ti misma y si saben lo enfermo que está esto o sea que ella le dijo que esto no está bien y que ellos se quedaron así es que por eso mismo no le decimos a nadie porque la gente nos va a ver así la gente va a pensar que esto no está bien pero es que realmente nosotros nos amamos y que cuando su hermana le dijo eso ella se quedó como no o sea estos dos están bien enfermos dice que en ese momento como que Donatello la sintió como si no estuviera en su propio cuerpo o sea que en ese momento ella se empezó a cuestionar todo y que dijo o sea desde cuando hacen esto porque ella en su cabeza dijo esto debe ser una enfermedad mental o sea esto esto está muy retorcido que Donatello le dijo ok de verdad discúlpame no quiero que pienses que no te amo porque si te amo pero pues también amo a mi hermana ya llevamos varios años así así que por favor no nos juzgues no vayas a pensar mal de nosotros no pienses que esto está mal por eso jamás lo hemos hablado porque toda la gente va a pensar que esto está mal y que ella dijo o sea no es que la gente piense que esto esté mal esto está muy mal son hermanos en ninguna de las realidades posibles esto está bien ellos traían como esta mentalidad de que lo que estaban haciendo no está mal retorcido el asunto lo que le sigue dice Donatello que en ese momento dijo ok necesito por favor que se vayan que me des unos días para sacar todas mis cosas me voy terminamos esto no quiero verlos a ninguno de los dos porque esto me da demasiado demasiado asco y que en ese momento la hermana de Donatello se fue que en el momento en que ellos dos se quedaron solos ella le dijo que lo que estaban haciendo realmente era muy enfermo y muy retorcido y que tenían que buscar ayuda porque eso no estaba bien o sea dice que pasó como del enojo la desilusión la tristeza a sentir como lástima y asco por ellos dos terminó platicando con él y que él le dijo que pues que simplemente pasó empezaron a tener como más cercanía una cercanía pues mucho más íntima y que pues de ahí empezó a nacerles el amor que así fue como él se los dijo que les nació el amor bastante ¿cómo puedo decir? es que ni siquiera encuentro palabras para describir lo que produce contar esto que al mismo tiempo le dijo que pues no quería que pensara que todo ese año que habían estado juntos pues que no había tenido sentimientos por ella o sea que él sí estaba enamorado de Donatella que tampoco se podía alejar de eso porque pues al final siempre convivía con su hermana cuando ella le preguntó que si sus papás sabían, sospechaban o algo pues que él dijo que no o sea que ellos llevaban una relación normal sus papás ni idea y yo le pregunté a Donatella que si la mejor amiga de la hermana sabía sobre este tema entre ellos dos y dice que no que la mejor amiga no sabía o sea que la mejor amiga quería con el hermano o sea que si en realidad la mejor amiga también quería con Donatella la hermana siempre había estado así como que fingiendo que le ayudaba a su mejor amiga a estar con su hermano y todo pero como también para tapar o sea como para que nadie más sospechara de la relación que ellos dos tenían ellos dos sabían que eso era nada más como una estrategia como para despistar y que pensaran que en realidad era por la mejor amiga siento que este es como de los story times más retorcidos de esas veces que dices la realidad siempre supera la ficción díganme por favor ustedes que hubieran hecho en el lugar de Donatella no voy a decir que hubieran hecho en el lugar de Donatello ni de la hermana porque no quiero saber o sea voy trastornada después de este story time y nos vemos en una siguiente historia bye bye bye